Han pasado casi tres meses desde que decidimos empezar esta contienda. Una contienda electoral que ha resultado particularmente ardua. Pero hemos tocado tu puerta y te hemos visitado. Hemos estado en el cerro, en el arenal, en la playa, en la quebrada. Ancash, te conozco, sé de tus problemas. Mujer Ancashina, ya no vas a estar más sola, estaré allí, contigo, para defenderte. Basta de abusos. Hermanos estudiantes, vamos a crear oportunidades nuevas para ti. Vamos a hacer de Ancash un polo industrial que genere empleo, trabajo digno, riqueza para todos. Voy a trabajar por ti, colega maestro. Vamos a luchar porque realmente se dignifique tu labor. Y hagamos del último lugar que tenemos ahora el primer lugar de la educación en América Latina para Ancash. Voy a estar contigo, hermano farmacéutico. Vamos a luchar porque nuestros derechos laborales se vean restituidos y bien reconocidos. Voy a luchar por ti, hermano trabajador. Por ti, hombre de los arenales, mujer de los arenales, que pagas el agua más cara del mundo. Vamos a hacer que recuperes la dignidad. Como chingotana, como madre, como Ancashina. Voy a estar en el Congreso no para hacer escuchar tu voz. Para hacerla respetar, porque a Ancash hay que ponerlo en el lugar que se merece. Gracias por haberme abierto tu puerta, por haberme abierto tu corazón. Gracias por haber construido junto conmigo una agenda parlamentaria que estoy segura es la más completa. Gracias porque estamos seguros que desde el primer día, después que tú nos otorgues tu confianza, vamos a estar aquí para devolverte todo el amor que nos has brindado. Gracias, gracias infinitas. Y estamos seguros que iniciamos un nuevo camino en el cual los Ancashinos y Ancashinas vamos a tener oportunidades y vamos a sentir que en esta patria existe donde estemos tú y yo. Soy Rosa María Bartra, tú ya me conoces. Voy con Keiko. Keiko en la presidencia sí hará la diferencia. Márcala acá y escribe el 5.